muy buenos días a todos en este vídeo soy yo y en el día de hoy tenemos tres noticias de uno de epic games y dos de roblox en la primera noticia la de roblox es de que este brazalete de free ship se consigue teniendo mil amigos o puede ser de que roblox lo mande gratuitamente acá aquí les mando el link en la descripción y la otra noticia de que los accesorios de los roblox no he hecho una fuerza ya no están disponibles en el juego ahora son limitados con precios altos o altos y la otra noticia para los jugadores de epic games del rock league el autobús de fortnite el de blanco titanio estará disponible temporalmente o un par de días creo así que bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo me avisan en el comentario si estuve algo equivocado así que nos vemos adiós